¿Sí? ¿Se escucha bien? Mi nombre es Alberto Rojas, vengo a platicarles sobre el camino para encontrar el equilibrio entre lo físico y lo virtual. Les voy a poner un video que va a abordar el tema de las preocupaciones, del estrés y que va a dar pauta que podamos nosotros platicar, es una charla sobre cómo nosotros que estamos metidos en esta industria, estamos tanto haciendo cosas bien como haciendo cosas mal. Hay que pensar que todo tiene un lado positivo y negativo, pero que nosotros estamos metidos tanto como usuarios como desarrolladores. Entonces, ahorita que se integre un poco más, les voy a poner este video, espero que lo disfruten, es una joya arqueológica porque ya es de hace décadas este video, pero todavía es vigente lo que estamos abordando, la cuestión del estrés y cómo nosotros, al estar en esta realidad virtual, generamos tensión en las personas, pero al mismo tiempo la chamba, el quehacer, no nos podemos ahora sí que deslindar de eso. Entonces, los invito a ver este video. Ah, ya vi. Ah, ya vi. Esta es una presentación sobre la salud por la compañía Op-Jone, fabricantes de medicinas a través de la investigación creadora. Comprendiendo miedos y tensiones. Comprendiendo miedos y tensiones. Comprendiendo miedos y tensiones. Comprendiendo miedos y tensiones. El concepto moderno de la salud bien balanceada puede representarse como un triángulo equilátero compuesto por un lado físico, un lado mental y un lado social, cada uno de igual importancia. Este es un concepto bien fundamentado y los que viven de acuerdo con él manteniendo el balance de los tres lados gozan de buena salud. Pero ¿cómo mantener este balance cuando somos empujados por las presiones de nuestro mundo moderno? ¡Vamos pronto por leña! ¡Vamos más velocidad! Con tensión el día empieza, no te quedes en la mesa, pronto habrá que luchar. Mucho miedo y tensión hay que adontar. Un nivel social precisa mayor auto cada año y el temor va a humectar. Cuando empiecen a llegar, no pagaré. No las tragarás y no te calmarán, pues las muchas deudas dulceas te causarán. Tomas café, te das a fumar y a un medio muerto sales a trabajar. Tu ambición te da potencia a vencer la competencia. Tú serás el mejor, tu negocio el mayor. Ya no debes descansar y más arriba hay que trepar. Más tensión acumular, para alcanzar por fin tú. Desafortunadamente, cualquier cosa que afecte el lado mental de la salud puede afectar los otros lados y eventualmente todo el triángulo. Para comprender mejor cómo puede suceder esto, veamos primero los problemas de los animales. El hombre, después de todo, es también un animal. Todos los animales encuentran tensiones de varias clases como parte normal de sus vidas. Pueden empezar cuando se presenta la posibilidad de tener que ceder a otra especie el espacio donde viven. La necesidad de defender su refugio, de proteger a los pequeños, inclusive competir para conseguir una esposa. Naturalmente que la mayor tensión es por el miedo de perder la vida. Y para esto la naturaleza ha provisto a cada animal con ciertas reacciones de protección. Y una de las más importantes es el instinto del miedo. He aquí cómo funciona. En el momento en que un animal se da cuenta de que hay peligro, de inmediato el instinto del miedo despierta a cada reserva de su cuerpo, preparándolo para tomar una de dos actitudes que le aseguren la supervivencia. Pelear o encerrar. En cualquiera de los dos casos debe entrar en acción y utilizar sus reservas de energía. Cuando el peligro ha pasado, el animal se tranquiliza y vuelve a la normalidad, como si nada hubiera pasado. El instinto del miedo actuó y no quedan efectos posteriores dañinos. Los científicos creen que existen las mismas respuestas de protección en el animal humano, localizadas en un área del cerebro llamada el diencefalo. Es como si el instinto del miedo de nuestros ancestros todavía viviera allí, listo para oprimir el botón del pánico. Aún en nuestro mundo moderno, este instinto primitivo puede todavía salvarnos el pellejo. En el momento en que se percibe el peligro, el instinto del miedo recibe el mensaje e inmediatamente oprime el botón del pánico. Como un relámpago se movilizan todas las reservas del organismo. La respiración se acelera y se hace más profunda, y por esta acción los pulmones aumentan su actividad y aportan más oxígeno a la sangre. El hígado, una de cuyas funciones es servir como depósito del azúcar de la sangre, en este momento la libera en grandes cantidades hacia el torrente sanguíneo para dar energía extra. Las glándulas suprarrenales también aumentan su producción, vertiendo sus secreciones para estimular el músculo cardíaco, el cual a su vez reacciona aumentando la velocidad de bombeo. En los órganos de la digestión, algunas arterias se contraen, disminuyendo el suplemento de sangre en estas zonas. Esto permite que se cuente con más sangre que necesitan los músculos para pelear o para huir. Y todo esto pasa en una fracción de segundo. Como cualquier animal, el hombre ha utilizado su sobrecarga de energía para evitar el desastre, y además para decir un poco lo que piensa. Debe estar preparado ahora para continuar adelante sin ningún efecto dañino. Pero a diferencia de los otros animales, el hombre tiene algo más que instinto. Tiene un intelecto superior y una imaginación brillante y creativa. Desafortunadamente, esta imaginación puede crear peligros irreales y desencadenar tensiones y miedos innecesarios. Tomemos el caso de un estudiante bien preparado bajo la presión de los exámenes. Bueno, 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 listo, bueno. ¿Y si contesté mal? Ay, no, no me aprobarán. Adiós, bachillerato. No triunfaré en la vida. Voy a ser un fracasado. Ni siquiera podré comprar un auto. Esta amenaza imaginaria de inmediato despierta el instinto del miedo, igual que si el peligro fuera real. En este caso, el peligro no solo fue imaginario, sino también pasajero, y la tensión se alivió. Pero veamos qué pasa si el miedo despertado por peligros imaginarios continúa por períodos prolongados. Buenos días, jefe. Sí. Su jefe simplemente estaba preocupado en ese momento. Algo sucede. Está molesto conmigo. Tal vez quiera despedirme. Volvemos a empezar, y nuestro hombre está listo para pelear o correr. No tengo por qué soportar eso. Él le daré su merecido. ¿Estoy loco? Él es mi jefe. Me echará a la calle. Eso no lo podrá hacer. Antes, renuncio. Esa es otra locura. ¿De qué voy a vivir? Tengo una familia que mantener, y gatos, y... Ni pelear ni correr tiene sentido en esta situación. Así que debe tragarse su orgullo, junto con todos los preparados bioquímicos no utilizados que fabricó. Así que nuestro hombre, literalmente, se cocina en sus propios jugos. Si esta situación de tensión mental, basada en el temor generada dentro de uno mismo, se mantiene durante el tiempo del descanso, puede dar resultados muy desfavorables. Puede destruir el reposo, interrumpir los procesos normales de regeneración del organismo, y aún peor, puede desencadenar la pesadilla de las enfermedades psicosomáticas, lo que significa enfermedades inducidas en el cuerpo por la mente. Si las arterias del estómago permanecen contraídas a causa del permanente estado de alarma, la capa más interior de la pared del estómago carecerá de oxígeno. Las células se desintegran, dejando la segunda capa sin protección, y entonces el ácido contenido en el estómago puede actuar sobre esa segunda capa. Literalmente, se abre paso a fuego, y el resultado es una úlcera péptica. En otras áreas, hay también problemas, cuando el hígado, espoleado por el peligro continuo imaginario, mantiene el aporte de más y más azúcar, y el torrente sanguíneo. Normalmente, un órgano llamado el páncreas, produce una substancia llamada insulina, que mantiene el balance del nivel de azúcar en la sangre. Sin embargo, después de un periodo largo, el páncreas pierde la carrera, lo cual resulta en que queda mucho azúcar en la sangre. Se trastorna así la química del cuerpo, y eso puede contribuir para que sea el huésped de otros males. Es infinita la lista de torturas que podemos infringir en nosotros mismos, y todas ellas tienen el mismo fin. Todos los lados de la salud pueden trastornarse seriamente, si de continuo se despierta el temor innecesariamente. Pero si a este instinto, se le permite descansar cuando no hay peligro real, el organismo puede funcionar como debe. Después de todo, la mayoría de los problemas, reales o imaginarios, se resuelven pronto. Y muchas situaciones que en un principio pensamos que nos amenazaban, resulta que solo existían en la imaginación. Buenos días, jefe. Sí. ¿Qué? ¿Ah? Oh, sí, muy buenos días, hijo. Utilizando el sentido común, se reducen al mínimo los miedos y tensiones de la vida, y se mantiene el balance de todos los lados del triángulo de la salud. Es como un triángulo sin equilátero, nuestra salud depende del árbitro y del vigor que en tu lado hay. Esta película es parte del programa que lleva a cabo la compañía Opción por el inter... ¿Se identificaron en algún caso con la experiencia de esta persona? El efecto Godinez está siendo presente en la sociedad y es uno de los puntos que son inevitables, ¿no? El trabajo, el estar enfocados a realizar una labor en frente a una computadora, se nos hace fácil. Sin embargo, todo lo que estamos nosotros absorbiendo de tensiones, preocupaciones, se están reflejando en nuestras actitudes, en nuestro comportamiento y en algunas ocasiones entre nuestro estado físico, mental y emocional, ¿sí? Entonces, la plática de hoy tiene que ver, por un lado, con esta cuestión de cómo nosotros nos estamos dejando influenciar demasiado por la tecnología y al mismo tiempo, cómo nosotros como desarrolladores, productores y personas que estamos metidas en el medio, invitamos a que la gente se ponga a ver series completas sin preocuparse de que tenga que comer, dormir o demás. Jugar juegos, videojuegos que puedan durar tres o cuatro días en una secuencia completa y también despreocuparnos de lo que son nuestras obligaciones. Por un lado, es nuestra labor hacer que los videojuegos sean entretenidos. Sin embargo, ¿cuáles son los límites que podemos nosotros ponerle a un niño para decirle ya jugaste demasiado, no? Para los que tengan conexión a internet y quieran ver la presentación o los videos, aquí está el código para que lo puedan accesar más adelante. Al final, se los vuelvo a compartir. El objetivo es este, ¿no? Platicar sobre cómo podemos nosotros poner límites, ponernos nosotros una balanza de qué es lo que estamos haciendo bien y mal en nuestro crecer profesional. El objetivo es ese. Somos entes productivos, estamos en una era donde mi conocimiento es lo que importa. Si físicamente no lo puedo hacer, mentalmente me puedo desarrollar, pero lo que yo ponga en mi cabeza va a afectar mi cuerpo. Entonces, el objetivo es que nosotros podamos visualizar cómo mantener ese equilibrio entre lo físico y lo virtual. Físicamente tengo que hacer mis labores, pero virtualmente me estoy yo sometiendo a un esquema mental donde todo mi trabajo no es físico, no hay algo tangible. Es un correo, es un video, es un archivo que no existe. Si eso yo no lo presento, no lo entrego, nadie lo va a ver. Entonces, virtualmente mi trabajo es inexistente. Hasta que alguien lo ve, lo usa o lo aplica. ¿Cuál es la situación actual? Estamos trabajando de 8 a 10 horas, 6 días a la semana, tenemos nuestras obligaciones, tenemos nuestra familia, no llegamos a descansar realmente. Estoy descansando, pero estoy checando mis correos, estoy en mis redes sociales, me quiero distraer, me meto a la consola de videojuegos y ahí me pongo un rato a jugar. Nunca realmente nos desconectamos. ¿Qué provoca esto? Una, el que yo esté sumergido en mi trabajo, en el videojuego y me despreocupe de lo esencial, comer, dormir, hasta ir al baño. ¿Por qué? Porque estoy metido en mi labor de satisfacer esta realidad virtual donde tengo mis proyectos que hacer en la nube o tengo que hacer una página, actualizarla, subirla al servidor y todo esto, ¿qué nos provoca? Que queramos nosotros estar cómodos. Me siento en la computadora, me pongo jorobado, a veces la computadora no está acondicionada de forma ergonómica y mi brazo me empieza a doler, mi cuello me empieza a molestar, pero tengo que seguir trabajando. Entonces, mucho lo vemos en el video, cómo nosotros mismos nos provocamos estos malestares. Para esto hay que comprender cómo funciona el cuerpo humano. Si lo vemos como una computadora, tenemos nuestro sistema central, tenemos un sistema nervioso que ayuda a que todos los componentes estén en alerta. Si mi computadora no tiene este sistema central, no funciona. Si mi cuerpo no tiene esa energía que fluya, tampoco va a funcionar. Entonces, hay mucho que reconocer de cómo nosotros utilizamos la tecnología a favor de recrear nuestro cuerpo en otros ambientes, pero nos olvidamos cómo funciona el coche. Si al coche no le ponemos buena gasolina, no le ponemos aceite nuevo de vez en cuando, se deteriora el motor. Lo mismo pasa con nuestro cuerpo. Si nosotros nos sumergimos enteramente en este mundo virtual y no nos movemos, ¿qué va a pasar? Que nuestro cuerpo se empiece a atrofiar, empezamos a generar reservas que se van acumulando y ahí podemos ver uno de los primeros efectos de la tecnología. El que no nos movamos, el que estemos sedentarios, sumergidos en esta realidad alterna, pero que no nos invita a hacer otra cosa. ¿Qué es lo que están tratando de hacer? Hay quienes ponen bicicletas estacionarias y su computadora y eso hace que puedas tú activar ahora sí que la circulación. Son intenciones muy buenas, pero también está esto. ¿Quién nos obliga a estar sentados tres o cuatro horas completas sin movernos? Hasta el mejor capataz te dice descansa. ¿Por qué? Porque pierdes productividad. Si nosotros duramos 45 minutos sentados en un trayecto, pues decimos, es lo que duré en el transcurso de un punto a punto B. Pero cuando estás sentado trabajando y no hay un destino que te lleve más que concluir tu labor, eso se convierte en tu agravante. Tengo que acabar esto. Tengo que hacer este video, tengo que hacer el render, tengo que hacer, tengo que hacer. Y eso nos va ocasionando que esta obligación se convierta en un estrés. Y el estrés, como vimos en el video, provoca que yo esté en estado de alerta, nunca baje mi guardia, y ahí hay un desgaste emocional. Porque me estoy preocupando por algo que todavía no sucede. Y si sucede, me estoy todavía martirizando porque el render a lo mejor sí sale bien y no me preocupé de en vano de que se fuera a ir la luz. ¿Qué efectos estamos invitando a que sucedan en nuestro cuerpo entonces? Una, cuando nosotros estamos sumergidos en una realidad virtual, la realidad que está a nuestro alrededor sigue presente. Pero la proyección que vemos, los efectos sonoros, confunden a nuestro cerebro. Lo confunden a tal grado que nos convence que estamos al borde del precipicio. Físicamente, todavía puedo pisar ahí el piso, pero mentalmente ya juega la tecnología un factor donde me confunde. El temor de caerme es lo que hace emocionante al juego. Si yo no siento esa emoción como productor o como desarrollador, el juego fracasa. No envolvía a la persona. No hice sentir que había un tigre persiguiéndolo y que él tenía que correr. No logré que el zombie fuera temorizante y la persona se ríe y dice, ¡ah, ja, ja! Ahí no hay emoción, pero las emociones llevan ese precio, ¿no? Me invitan a ver una película, es empalagosa, me llena de amor y ¿qué es lo que siento? Cariño, emoción, pero pues, ¿qué está provocado por la película? El juego hace lo mismo. Oye, quiero sentir qué pasa en un partido de tenis. Tengo yo que hacer que el juego sea emocionante. Entonces, como desarrollador, ese es un reto, ¿no? Hacer que las cosas sean convincentes. El que tenga la persona una participación emocional. Pensemos ahora en los chavitos. Un niño que está desarrollando su individualidad, su personalidad, también sufre de estos efectos de que te estén atemorizando a cada rato. El niño no tiene conciencia, no tiene referencias como un adulto de lo que es bueno y es malo. Se deja ir con el juego. Y si le dejamos el aparatito, va a durar tres días enteros sin comer, sin dormir, porque para él es lo más importante, el concluir el juego. Tienen los papás, tienen las mamás, hasta los hermanos, la obligación de decirle, eh, ya jugaste demasiado, descansa. Nos deciden en una época, se te van a cansar los ojos. Sí hay un efecto, ¿no? La profundidad de campo en una pantalla que tenemos aquí cerca es muy diferente a que yo pueda estrechar ahora sí que mi brazo y sentir el objeto. Se confunden nuestros sentidos y al lograr eso tenemos un exceso y un déficit, un exceso con respecto a lo que estamos segregando y un déficit con respecto a cuando me quito yo el aparatito y descanso. Todos lo hemos sentido, jugamos un rato, nos emocionamos, queremos calmarnos y ahí ya no podemos. En la noche, cuando estamos nosotros tratando de recuperar ese cansancio, ese agotamiento, ¿qué es lo que recurrimos? A ver nuestras redes sociales, la misma pantallita que me mantiene entretenido y distraído, provoca en mí una iluminación no natural, pero que sí confunde mi cerebro haciéndome creer que sigue siendo de día. Entonces, la persona que logra desconectarse y dormir, pues felicitaciones, ¿no? Pero, para que podamos nosotros hacer que nuestro cuerpo descanse, necesitamos seis horas por lo menos, lograr que nuestro cuerpo llegue a ese punto donde ya puede relajarse, puede descansar y ahí es donde entra la maquinaria de nuestro cuerpo y empieza a recuperarse. Pero, ¿cuántas veces nos hemos despertado cansados? De que dices, oye, es que no logré mis horas de sueño y llegas a la oficina y pum, te duermes. Ahí la alteración ya es notable. En vez de utilizar las noches para dormir, nuestros descansos se vuelven cada vez más espaciados, menos, menos, regoverizantes y a final de cuentas, ¿qué es lo que va a pasar? Que nuestro cuerpo empieza a tener fallas. Vamos pensando en lo que se aproxima, ¿no? Las computadoras, los dispositivos móviles, ¿hacia dónde van? Hacia un efecto ergonómico, donde yo pueda tener ya la tecnología no con una separación de un teclado o de un mouse, sino que ya la tecnología responde a mis movimientos. Podríamos decir que hasta mis impulsos mentales van a ser reconocidos por este sistema, por esta aplicación y me va a ayudar a que pueda yo librarme de las ataduras de tener que escribir. Por un lado es bueno, bastante futurista el asunto, pero pensemos en lo contraproducente de una generación que no tiene referencias y que esto es lo mejor que ha visto en el mundo, ¿no? Entonces, pensemos una, ¿qué va a pasar cuando todos tengamos nuestros visores? ¿Qué va a pasar si seguimos utilizando dispositivos no compatibles con nuestra figura humana? ¿Me tengo que poner guantes, me tengo que poner un controlador para que lo que yo vea en esta realidad virtual se asemeje a la real? Con sensores de movimiento ya hay quienes están desarrollando esta facilidad de ver mis manos, ¿sí? Muy bueno, pero, ¿qué va a pasar con todas estas advertencias de la ciencia ficción que nos están dando, ¿no? En 1995 al 99 muchas películas salieron con esta premisa, ¿no? Se va a acabar el mundo, la tecnología nos va a ganar y no estaban muy lejos de la realidad aunque muchos de estos productos todavía no estaban presentes en el mercado. Algunas de estas películas hablan de nuestra capacidad de grabar recuerdos, de insertar ideas en nuestra cabeza. ¿Es posible? Claro que sí, somos un cuerpo hecho de impulsos electromagnéticos que si al momento en que nosotros los traducimos a un dispositivo o a una plataforma, esa información sigue presente. ¿Qué es lo que llega a pasar? Que la gente prefiere vivir en su mundo virtual a exponerse a la realidad. La realidad tiene riesgos, el mundo virtual creemos que no, pero si vemos este equilibrio entre lo físico y lo mortal, el juego me produce tanto estrés como el que yo esté en la calle expuesto a que me atropellen. La situación es esa. Yo como productor quiero que la gente se emocione, pero hasta qué punto logro un trastorno en la persona al no dejarlo descansar. ¿Sí? Entonces, consideraciones que hay que tener en cuenta. Nuestro cuerpo es una máquina. Si esta máquina no la cuidamos, va a tener deterioros. El principal, el descanso. Si nosotros no descansamos, nuestro cerebro no va a funcionar correctamente. ¿Qué es lo que esperan de nosotros nuestros jefes? Solucionar problemas. Si estoy cansado, agotado y todavía me ponen una carga de trabajo extra, vas a tronar eventualmente. Si lo vemos en el caso de los chavitos, tienen que hacer su tarea, su trabajo y todavía quieren jugar, ¿qué es lo que les va a llamar la atención? La emoción, el estar ahí jugando. Entonces, ese consumo de adrenalina también nos va a causar un efecto de que ¿dónde está mi dependencia? No en las sustancias, sino en lo que provocan en mí. Entonces, hay que pensar estos factores, ¿no? Mi alimentación, mi descanso, mi actitud simplemente cambia si estoy descansado o si estoy bien alimentado. Si ustedes se van de fiesta, amanecen desmanenados, agotados y se van a trabajar, el rendimiento va a ser muy inferior. Entonces, piensen que como una máquina, al no estar engrasados bien los engranes, tarde o temprano va a pasar un desperfecto. ¿Qué recomendaciones les comparto? Primero, ubiquémonos en el contexto actual. No puedo deslindarme de mi mundo virtual porque ya tengo un estatus, tengo una presencia, tengo gente que me sigue. Hay gente que está dispuesta a sacrificar todo por tener esa popularidad. ¿Por qué? Porque ofrece un beneficio personal, te hace sentir bien, ¿no? Pero si yo no dejo nada en el mundo real que dé testimonio de lo que yo he hecho, ahí viene otro tipo de frustración que también afecta, ¿no? ¿Qué he logrado con tantas horas de trabajo si a final de cuentas no guardé mi trabajo, se fue la luz, me robaron mi computadora? Ahí hay que ver este tipo de equilibrio, ¿no? Yo necesito las cuestiones físicas. ¿Por qué? Porque estoy acostumbrado a eso, ¿no? A tener cosas en mi mano. Cuatro años más adelante en el futuro ya no va a haber papel o un recibo que la gente te entregue. ya te van a dar un código o va a quedar ya marcado en tu perfil, ¿sí? Entonces, eso también hay que pensar yo como productor o como generador de estas tecnologías, el estrés que va a tener mi cliente cuando le diga ya no vas a necesitar papeles, todos tus archivos, todos tus registros los puedes tirar. ¿Y qué va a pasar si no hay luz? Bueno, ese es el riesgo inevitable, ¿no? Pero estamos yendo hacia ese futuro donde yo ya no tengo un papel que diga yo nací en tal lugar en tal fecha y que se llame acta de nacimiento, sino que queda un registro con mi código y eso es lo que va a regir de aquí en adelante. Entonces, también hay que ver eso, ¿no? Cómo hay generaciones que sienten un estrés muy fuerte porque ya las cosas no son como antes, ¿sí? Si lo vemos a un futuro hay que considerar que necesitamos enseñarle a la gente a hacer dos cosas, a razonar lo que es real y lo que es ficticio y que podamos hacer todavía cosas con las manos, ¿sí? El tener un oficio nos permite distraernos de la pantalla, poder jugar con materiales, experimentar, es también un ejercicio creativo que nos permite romper con eso que nos estaba limitando. Hoy es que no puedo resolver este problema, es que ya se me atoró la computadora y ya no tengo forma de destrabarla. pues dale chance, deja que corra el sistema, que se ajuste y eso nada más es darle tiempo a la máquina. Piensen que eso también nos afecta a nosotros. Si yo ya estoy saturado porque no he descansado, no he dormido, ya el cigarro no me relaja, el café ya me alteró demasiado, ¿qué es lo mejor que puede hacer alguien? Irse a caminar, desintoxicarse, respirar, obligar a que tu cuerpo regule otra vez esa ansiedad y la minore. Si no, ¿qué es lo que va a pasar? Como en la caricatura, ¿no? Estamos siempre en alerta, siempre en alerta y lo primero que nos vamos a dar cuenta es que son las 4 de la mañana y ya perdimos el sueño. ¿Sí? Nos dormimos a las 12, a las 4 ya estamos pum, despiertos y ¿qué es lo que hacemos? Tratar de conciliar el sueño contándonos historias en vez de activar nuestro sistema, agotarlo y ya regresar a la cama. ¿Sí? Entonces, mi recomendación para los que tienen empresas o para los que trabajan, dense tiempo de descansar. El trabajo nunca se va a acabar, pero sí vamos a acabarnos nosotros lastimándonos si en algún momento mi muñeca ya no responde porque tengo inflamado los nervios y ya no pueda yo ser productivo. Vámonos ahora sí que imaginándote un futuro diferente, ¿no? Donde podamos nosotros sustituir partes de nuestro cuerpo para mejorarlo. ¿Qué podríamos decir que se presenta? Un panorama bastante fantasioso, pero no estamos lejos de la realidad. Implantes oculares. ¿Qué nos va a beneficiar eso? Ya no tener el aparatito que tengamos nosotros que estar escribiendo. Pero sí vamos a poder nosotros involucrar a la persona en situaciones que antes no nos hubiéramos imaginado, más que en películas. Hay series que ahorita están saliendo que nos presentan estas situaciones, ¿no? Oye, ¿qué va a pasar cuando hagan un clon mío? ¿Qué va a pasar cuando toda mi conciencia la pongan en un dispositivo electrónico? Ese también es un riesgo en cuanto lo físico y lo virtual se empiece a disipar. ¿Por qué? Porque estamos muy acostumbrados a eso, ¿no? A la evidencia física. Yo soy una persona porque estoy completo, ¿sí? Pero cuando estás jugando, ¿cómo sabes que la persona está completa? ¿sí? No está. Es solo un ente que está jugando contra ti. Y ahorita con la tendencia de involucrar a los boots en nuestras redes sociales, eso también va a generar una confusión tremenda porque va a haber un agente virtual que te esté cuestionando, que te esté dialogando y es una serie de preguntas ya preprogramadas que te hacen sentir como que hay alguien ahí. Entonces, eso también nos va a causar un poco de confusión al momento en que digamos, oye, es que yo hablé con tal persona. No, no hablaste con ninguna persona. Era una inteligencia artificial que te resolvió tus problemas, ¿no? Entonces, eso también llega a afectar en cómo nosotros hacemos responsables a las organizaciones, ¿no? Oye, es que la persona de asistencia me dijo que hiciera esto. Sí, pero no hay nadie que te esté respondiendo nuevamente a esa pregunta inmediata de, oye, pero es que no puedo hacerlo yo. Los sistemas de call centers te recetan un guión y de ahí ya no te puedes salir. Si te sales, te pones en riesgo de que la empresa critique tu trabajo. Entonces, ahí es donde esto de la realidad contra lo virtual tenemos nosotros que evaluarnos, ¿no? ¿Cómo puedo yo darle la garantía a mi cliente de que tenga la seguridad de que hay alguien detrás de sus problemas, ¿no? Costo-beneficio. Me conviene más tener una inteligencia artificial que 20 personas respondiendo llamadas. Pero el factor humano, eso es también lo que necesitamos recuperar o imprimirle a los juegos, a las aplicaciones o a las producciones que estamos haciendo. Sin esto, ustedes van a darse cuenta que la gente pierde interés, ¿sí? tomemos en cuenta de que ni es muy bueno ni es muy malo. Simplemente son las cosas lo que son, ¿no? Ahorita estamos metidos en una industria que nos lleva a vivir experiencias virtuales basadas en experiencias que alguien más tuvo reales. Hay una película que se llama este... Días extraños, Strange Days. Ahí la tecnología que presentan es un dispositivo que graba tus memorias. Uno de los mercados que presenta esta película es el mercado negro de experiencias. Una de las más solicitadas es cuando la gente muere por un suicidio o por alguna experiencia. Es como los snob films de la actualidad. Pero en esta película ese es el riesgo, ¿no? El que una persona viva tan atada a una memoria que en vez de revivirla en su cabeza la tiene grabada. Entonces, eso también es uno de los puntos que yo quiero que quede en su... Pues ahora sí en su memoria o en su recuerdo. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? Que nos envolvamos tanto en esta realidad virtual que dejemos de vivir afuera de la caja. ¿Sí? El aspecto físico necesitamos nosotros valorarlo nuevamente desconectándonos un poco. No decir ¡Ay! Es que yo no creo en la tecnología. Eso también es demasiado exagerado. Pero sí es prudente el que nos demos la oportunidad de trabajar por un lado papel y lápiz y después en la computadora. El ejercicio de traducir mis ideas a través de mi mano es muy importante. El compromiso ya de escribirlo directamente en la computadora conlleva un riesgo, ¿no? ¿Qué pasa si lo hago mal? Hay que cometer errores. Hay que ser humanos. La tecnología nos ayuda pero también hay que valorar qué estoy delegando a la computadora. Mis decisiones personales, mi capacidad de resolver los problemas, un escenario que se va a presentar en dos o tres años, los automóviles autónomos, ¿no? Si yo ya llego a un Uber es porque ya sabe el conductor el destino que voy a elegir y la posible ruta. pero si una inteligencia artificial me está llevando una, tengo que confiar ciegamente en la tecnología y dos, el dilema. Si se presenta una discrepancia y hay un accidente ¿a quién va a salvar la computadora? ¿Al peatón o a mí? Y son cuestiones que van muy relacionadas con esto, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo para mantener un equilibrio? Pues no ceder todo a la computadora y tener yo capacidad de decisión. Cuando le dejamos todo a nuestro smartphone ¿qué pasa? Lo perdemos y estamos como locos porque no tenemos nuestros teléfonos, no tenemos acceso a redes, nos quedamos sin parte del cerebro. Hay también que hacer eso, recuperar nosotros mismos esa capacidad lógica, analítica y racional, ¿no? ¿Por qué? Porque pasa algo e inmediatamente a grabarlo, ¿no? Oye, si se está muriendo la persona, pues ayudarla, ¿no? Pero eso también es una de estas cuestiones, ¿no? Entre lo físico, lo mental y lo emocional. Mentalmente sé lo que tengo que hacer, emocionalmente no tengo ninguna relación con la persona, físicamente no hago nada. Hay que verlo así, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si la computadora reacciona mejor que yo? ¿Me vuelvo obsoleto? ¿Qué va a haber de posibilidades de empleo si un robot lo hace mejor que yo? ¿Sí? Entonces, hay que reconocer que la cuestión física siempre va a tener un valor para la sociedad porque los que no estamos metidos en el internet o que no tengamos un dispositivo electrónico van a estar aislados. Todavía la gran mayoría de la gente se comunica de cara a cara, todavía físicamente necesitas alimentarte, ir al baño. Son cuestiones que en el mundo virtual, en el juego yo no he topado una situación donde el personaje tenga que ir al baño y después siga matando a los zombies. ¿Sí? Ese es uno de los puntos por los cuales hay que diferenciar entre lo virtual y lo físico. ¿Sí? ¿Sí? Aquí está el link por si quieren ver el video nuevamente de el estrés. Ahorita quisiera abrir este foro para platicar más que todo sobre cómo ustedes, usuarios y desarrolladores, les presenta esto como otra visión. Muchos de los que están aquí platicando en el Campus Party se enfocan a la cuestión tecnológica, a lo del marketing, a desarrollar nuevos esquemas. Pero esto es un tema que afecta a usuarios y a productores por igual porque todos somos clientes y al ser propensos a involucrarnos en la tecnología pues también hay que ver esto, ¿no? No hay un instructivo, no hay leyes, ni siquiera hay una etiqueta como el libro de Carreño, el manual de Carreño que nos decía a la hora de la comida pues no hay que poner los codos sobre la mesa, ¿no? Nadie nos ha dicho hey, a la hora de la comida guarda tu aparatito. No hay la permisividad de los papás, la facilidad con la que involucramos la televisión en nuestra alcoba, ¿no? Oye, yo debería estar con mi pareja, sí, pero la tele está muy grande, ahí queda bien, ¿no? Estos son ahora sí que los detallitos que me gustaría que ustedes me compartieran o en sí algo de lo que platiqué a hundearlo un poco más, entonces no sé si por ahí haya un micrófono que puedan pasarle. Vamos partiendo de esta idea. ¿Qué es lo que más les motiva de la tecnología y qué es lo que les asusta en este caso? ¿Alguien que quiera compartir? Sí, por allá. Hola, buenas noches. No tengo muy claro exactamente qué sea lo que me motiva, pero sí lo que me asusta. No te escucha. Ah, ya. No tengo muy claro exactamente lo que me motiva, pero sí lo que me asusta. Por ejemplo, cada vez hay más aplicaciones para hacer cualquier cosa que te imagines. Siento que en algún punto puede ser un poco difícil o se pierde la interacción de persona a persona porque todo va a ser una aplicación. Y este es el punto que de cierta manera me asusta que lleguemos a ser tan fríos como para solo usar aplicaciones. Sí. No te alcanza a escuchar bien. Lo último, Lala. Este, pensaba que todo es una aplicación, bueno, casi todo ya se está volviendo una aplicación y me da como un poco de miedo el punto de que todo se vuelva así de frío, solo necesitas algo y ocupas usar una aplicación. Sí. 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 Sí, está avisando. Ok. De lo que entendí, la deshumanización de la tecnología, ¿no? El que podamos nosotros darle un toque humano a una aplicación, a un la interfase del usuario, así que la la experiencia que tiene un usuario al entrar a un booth, al ingresar sus datos, al que tú le pongas una información a una aplicación y la aplicación se vuelva como tú dices, ¿no? Frívola, sin una intención, sin que te diga gracias por participar, ¿no? Simplemente, pum, ya están tus datos. Ok. El reto aquí es hay tecnologías que las acoplamos a nuestro quehacer sin problemas, ¿no? El control. Generaciones completas que se tenían que levantar y cambiarle el canal y ya ahorita que te vendan una tele sin un control remoto, es como que hoy está incompleta, ¿no? Una aplicación que no te da la seguridad de que va a funcionar, ahí es donde dices, ah, no la vuelvo a usar, pero si la aplicación, pensemos en un futuro, tú tienes un asistente, Siri, que te va a resolver tus necesidades. ¿Hacia dónde va esto? Hacia una habilidad del sistema para reconocer tus necesidades a partir de tu historial, ¿no? Cognositivamente la computadora te va a conocer mejor que tu pareja, porque te vas a meter en cuestiones íntimas, a lo mejor en tus propias búsquedas y eso hace que cuando tú necesites algo ya el sistema te diga, hey, vas a comprar leche otra vez porque ya se acabó. Los botoncitos que está proponiendo Amazon, ¿no? Y que ya también se hacen muy populares. Tú nada más le picas para que ya solito te haga tu lista de compras. Por un lado es algo que nosotros estamos acostumbrados a ver, botones por todos lados, pero es lo que nos acostumbraron. ¿Hacia dónde van las cosas? A que tu asistente tenga una cara y tú sientas la seguridad de decirle, oye, Siri, manda a pedir más café porque ya se nos acabó y con Siri con su cabeza tan bonita, tan humana, te hace sentir que estás hablando con alguien. Eso es lo que necesitamos evaluar. ¿Qué es lo que hace sentir cálida una aplicación? La forma en que redactas los textos, la facilidad con la que te va guiando y vas presionando punto por punto lo que una persona te hubiera guiado de la mano, ¿no? El problema del desarrollador es esa, ¿no? Tú haces tu manual de procedimientos muy perfecto, muy sistemático, pero el factor humano ¿dónde queda? Un comunicólogo siempre le va a imprimir eso, ¿no? El sentimiento humano y que el lenguaje coloquial va, le permite a la persona identificarse un poco más, ¿no? Pensemos en el efecto del castellano en nuestro qué hacer. Tú le pones una palabra muy española a una plataforma y ya no actúas igual. Dices, a ver, espérate, eso es como para un europeo, ¿no? Yo quiero algo nacional, algo que me diga pícale aquí en vez de presione el botón. Eso es lo que podríamos nosotros considerar cómo hacer que las aplicaciones sean más amigables. A futuro hay que pensar eso. Me van a quitar mi tableta, me van a quitar mi smartphone y todo lo que yo vea ya va a ser un asistente virtual en una pantalla donde yo puedo interactuar con mi realidad pero el fantasmita o el holograma va a estar ahí presente. Si nada más lo ponemos con texto vamos a acabar con una interfase tipo Terminator. Si le ponemos una persona habría que jugar con la idea de que es nuestro Pepe Grillo o nuestro Ángel Guardián que nos está llevando, ¿no? Entonces, ahí es lo que sí necesitamos valorar, ¿no? ¿Qué es lo que yo necesito para sentirme gratificado de que no le estoy hablando a una máquina pero como les digo es un juego de cómo nuestra mente asocia lo que me están diciendo con lo que realmente está pasando. ¿Sí? ¿Alguien más que tenga otra duda? Bueno, bueno, hace rato que lo estaba escuchando estuve muy de acuerdo si me escucha. ¿Me escucha? No, no. estuve muy de acuerdo con lo que mencionó acerca de la presión social. A veces no se trata de la persona misma, ¿no? Ni de lo que decide, sino de la presión de estar dentro de, o sea, por ejemplo, en ámbito, en todos los ámbitos de la vida, en la educación es muy evidente, por ejemplo, que de repente las plataformas educativas sean todo, o sea, ya no existe, por ejemplo, el papel pues sí está perdiendo su lugar dentro de lo académico y se está volviendo todo totalmente virtual, pero, bueno, en mi caso personalmente, yo sí he tratado de a veces alejarme un poquito y no se puede, es muy difícil porque ya no existe, hay muy poco contacto yo humano, o sea, en el esfuerzo de buscar a alguien y hablar es muy difícil y es porque pues la verdad se ayudan bastante las redes sociales y todo esto, ¿no? Entonces, pues mi pregunta es cuando realmente quieres hacer algo en tu vida y todo te presiona estar dentro de, entonces, ¿cómo disfrutamos pues de lo otro, de lo físico? ¿Hasta qué punto es, pues es, es real pues hacer este equilibrio? Mira, ahí hay que verlo de esta manera, mi labor productiva en esta nueva era depende mucho de mi capacidad mental, ¿no? Ya pasó el tiempo de que yo tenía que estarle metiendo carbón a la máquina para que esta funcionara, ahora lo que nos solicitan es eso, ¿no? Oye, yo te pago para que redactes informes, haces los informes, los metes a tu computadora, se registra en el sistema y ya cumples con tu labor, ¿no? Temores muy grandes, ¿no? Oye, ¿qué pasa si no se guardó? ¿Qué pasa si no lo ve nadie? ¿Qué pasa si realmente mi trabajo es intrascendente? Eso es el trabajo, cuando nosotros salimos de trabajar nos olvidamos de eso, que hay que dejar el trabajo en el trabajo y nos va acompañando. Hay empresas que te invitan a que tengas tu celular, hace 20 años era tu viper, ¿no? Pero el desconectarte cuando eres un empleado te dicen no, es que tú estás para las emergencias, sí, pero una emergencia es la chamba y mi prioridad es mi familia. Ahí es donde necesitas uno ponerte ahora sí que en plan muy egoísta porque es tu vida la que tú tienes que definir dónde está mi obligación, mi trabajo, mi familia y yo, ¿dónde quedo, no? Entonces, los dispositivos electrónicos sí nos ayudan a optimizar el trabajo. Oye, me faltó mandar un correo. Ah, déjamelo mando ahorita. Recomendaciones que hacen las personas altamente productivas. No te pongas a escribir correos desde temprano. Primero haz todos tus pendientes físicos y ya después te pones a escribir. Por lo mismo, ¿no? Te pasas tanto tiempo sentado resolviendo asuntos virtuales que lo físico dices, ay, se me olvidó mandar el paquete y ya con eso de que se te olvidó que las horas de entrega o recolección de paquetes eran de tal a tal, ya perdiste, ¿sí? ¿Y qué ganaste? Problemas, ¿no? Y todo porque le dabas más prioridad a mandar un correo que la persona iba a ver hasta mañana cuando lo que importa es de que lleves eso y lo entregues inmediatamente, ¿no? porque depende de que eso esté físicamente ahí. Si eso lo llevamos a qué es lo que me importa a mí en mi desarrollo personal es tener eso, ¿no? Poder llegar y comer a gusto. Una comidita caliente, bien servida, pero la exigencia de que tengo que estar atendiendo mis labores virtuales, estoy comiendo y tengo el aparatito. Es disciplina, es conciencia y a veces es como ponernos metas. Si yo quiero dormir a las 10 de la noche, a las 8 me tengo que desconectar de todo. ¿Por qué? Porque mi cuerpo necesita irse ahora sí que acoplando a la idea de que a las 9 ya debo estar en la cama y lo que pueda yo estar resolviendo o platicando con mi pareja ya está lejos de que interfiera el dispositivo o la pantalla. Es un reto, ¿sí? Ahorita es muy fascinante el decir, ay mira, pues todo lo arreglo con el aparato. Sí, pero sin ese aparato, ¿qué va a pasar? Ahí es donde nosotros necesitamos valorar eso, ¿no? Yo necesito comunicarme con alguien para tener otro punto de vista. Si yo lo estoy escribiendo y no tengo una referencia física de con quién estoy escribiendo, lo mismo le puedo decir a 20 personas y me van a decir cosas diferentes, pero si es mi amigo, es mi primo, mi hermano, ahí le voy a escuchar más. Las relaciones interpersonales a través de redes sociales ya tienen un filtro. Necesito la red social para participar de esa comunicación. ¿Cuántos son mis amigos? ¿Cuántos son mis conocidos? Ahí está el siguiente filtro. A toda la comunidad de Facebook le puedo decir ¡Ey, estoy muy emocionado! Pero solo a tres o cuatro les digo ¡Ey, fíjate que me dieron ganas de ir al baño y pues casi, casi me mareaba! Porque tienes esa referencia. Si no hay eso, la mamá que tenga un hijo y le diga mándame un WhatsApp o usa FaceTime para comunicarte conmigo el chaval te va a decir pues entonces ¿para qué te necesito a ti? Mejor me quedo con el aparatito. Ahí es donde la experiencia persona a persona lucha con la emoción que le imprimes a un videojuego. Es un reto ¿no? Estar con una pareja y mantenerla enamorada por 20 años. Pero un videojuego te hace lo mismo. Tú eres fan de Final Fantasy y por 20 años sigues jugando a eso. ¿Por qué? Porque te sorprende o te sigue llevando a esos lugares que te gustan. Entonces físicamente tenemos que pensar en eso. Yo ¿qué es lo que espero de una relación? ¿Qué es lo que espero de mis amistades? Y si mis amistades están envueltas en la tecnología pues ya ¿para qué les pido que me visiten? Mejor tú quédate allá y te guasapeo. Pero el rescate de eso del contacto físico nada más lo logramos cuando tenemos una referencia. Si lo hacen niños desde que entran a la escuela ya les ponen el iPad como herramienta tienen que aprender a que la herramienta también la pueden dejar a un lado y socializar. Son extensiones de nuestro quehacer pero como una extensión si ya lo vuelves una muletilla pierdes eso y te caes. Entonces hay que valorar eso. ¿Qué es lo que está obteniendo la persona al estar 20 horas metidas en un videojuego o invirtiendo tantas horas en una red social cuando su mascota le está pidiendo oye quiero ir al baño ¿no? Ahorita voy y ahorita voy y ese ahorita voy se vuelve en una desconsideración hacia los demás y hacia uno. Entonces hay que tener eso en cuenta ¿no? Físicamente todavía necesitamos comer dormir saludar danos los buenos días y si no lo ponemos como una exigencia lo vamos a perder. ¿Sí? ¿Alguien más que tenga algún comentario? Les agradezco mucho esta oportunidad de compartirles esto que tenía en mente es un tema que como les digo todos ahorita que estamos en Campus Party estamos muy metidos en la tecnología pero si olvidamos el lado físico del usuario desperdiciamos también mucho de lo que viene el Kinect hizo que la gente se levantara pero ¿qué va a pasar si ya el Kinect pues no ha vendido tanto como se espera? ¿Por qué es? Por la concha de estar sentados ¿sí? Hay que hacer que la gente se mueva hay que hacer que la gente recupere el respeto por su cuerpo porque estamos muy metidos con esto que platicamos ¿no? Tengo la obligación de responder con mi chamba sí pero tu chamba se acaba a las 8 de la noche ya de las 8 a las 12 eres tú y no tienes por qué seguir metiéndote en la computadora si a final de cuentas mañana la vas a volver a ver mejor hay que prestarle la atención a eso que en algún momento puede desaparecer nuestras amistades nuestros familiares y eso es lo que hay que atesorar lo que físicamente todavía podemos tocar ¿no? ok muchas gracias soy Axel y te quiero invitar a que